¡Suscríbete! 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 Do contingente de ahorro y de madame. ¿Puedo decirle? ¿Lo haciendo? ¿Dónde está hecho? ¿Rosando qué es el caso? ¿Vala? ¿En serio? ¿La situación Kona? ¿En serio? ¿Que se te sentí? ¿La casa de esta en kera? ¿Y el chavote? ¿Qué te sentí? ¿De qué te sentí? ¿No? ¿Cómo lo conoces? ¿A erá sabes lo que te sentí? ¿Te sentí? ¿Tú comienzas en mi caso? ¿No me ahueguen. ¿Te sentí? ¿El privado? ¿No me digas en mi carota? ¿Tú sabes lo que sabes que has hecho con esa fuente? ¡Tú, sí! ¿Tú, te voy a decirle que es híjón? ¿En qué? ¿En qué es de? Están a la violencia. ¡Ah! Es tu me parece el color del apartado. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y tú sabes que es mi esposa, no? ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué tal ella? ¿Me entiendes? ¿A ver cuál tiene ? Le voy a llorar por la respuesta. No, Dios no le les da. No se le da. ¿Me da. ¿A las adasas de tu Señor? ¡Así, Dios mío, señora! Ven, ya ti. ¿Verdad. Mira el malo. ¡Verdad. 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 ¡Verdad.